Bienvenido a la máquina de control, desde aquí podrás acceder a distintos espacios del curso. Haz clic en Explora y encuentra recursos sobre el medio ambiente, arte y cultura, convivencia escolar, deportes y emprendimiento que te darán ideas para que puedas crear tus proyectos y compartir con tus amigos. Ya tienes suficiente información, ahora piensa en una situación del municipio de Itagüí que quisieras resolver o mejorar. Al ingresar a Propone, encontrarás un muro. Utiliza este lugar para plantear tus ideas por medio de fotos, textos o videos. ¿Y qué puedes hacer al ingresar a Construye? Aquí encuentras Scratch, una herramienta con la que puedes hacer realidad tus ideas. Juega con los bloques de Scratch y programa tu solución diseñando juegos, simulaciones, animaciones interactivas y sistemas de representación de datos. Mientras construyes tu solución, puedes usar Reflexiona para hablar y comentar tus ideas con tus compañeros de curso. Así, mejorarás tu proyecto y le ayudarás a ellos a mejorar los suyos. Nota que sin importar en dónde te encuentres, puedes usar los botones de la parte inferior de la página para ir al Inicio, Bitagüí, la máquina de control o directamente al Explora, Propone, Construye, Reflexiona o Comparte. ¿Has concluido tu proyecto? Ahora compártelo con tus profesores, compañeros y amigos haciendo clic en el ícono Comparte. Ahora todos podrán conocer la solución que diseñaste.